Informo a Visión 7, en el Parque Industrial de Almirante Brown, en Bursaco, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura una planta alimenticia. Señor Presidente de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de Almirante Brown, señor Titular de la Saltenia, miembros del Cuerpo Diplomático, señores empresarios, proveedores, trabajadores, allá todos en el fondo, hola, ¿cómo están? Ya las saludé a muchos y nos sacamos fotos en la recorrida. Y a todos los trabajadores también de las empresas que nos acompañan en este Parque Industrial de Almirante Brown. El otro día estuvimos en el Parque Industrial de Pilar. En el año 2003, en la República Argentina había 80 parques industriales, ¿no es cierto, Débora? A ver, hacerme así con la cabeza de allá que te miro. Eran 80, hoy son 280 parques industriales en toda la República Argentina. Y aquí estamos en uno de los más importantes, con datos muy elocuentes de cómo ha crecido este Parque Industrial del año 2003 al año actual, ¿no es cierto?, donde de 200 empresas se pasó a 450 empresas, un crecimiento más que importante. de 2.700 trabajadores a más de 8.000 trabajadores en todo el Parque Industrial de Almirante Brown. Las políticas industriales, créditos del Bicentenario, han colocado solamente aquí en el partido de Almirante Brown 72 millones de pesos en lo que es Cepime, en lo que es bonos K y en lo que es los recientemente creados créditos del Bicentenario. En toda la provincia, más de 5.000 millones de pesos en estos 8 años, en políticas industriales, no estoy hablando de infraestructura, no estoy hablando de repavimentaciones, no estamos hablando de cloacas, no estamos hablando de agua, no estamos hablando de plantas depuradoras, no estamos hablando de todas esas cosas que nos hemos pasado y inaugurando durante estos 8 años y estamos construyendo, estamos hablando de incentivos fiscales o de inversión para el sector industrial, valor agregado. Y cuando uno escucha la fuerza, el optimismo con el cual nos muestran hoy la planta de la Salteña, una planta líder también, una marca líder para los argentinos, yo cuando recién entraba y veía cómo se hacen las planchas de pastas y salen porque hay pastas y tapas de empanada, yo hacía, aunque ustedes no lo crean, en una época, tartas con las tapas de la Salteña y empanadas también. Ahora no tengo tiempo. Y me salía el relleno, el resto lo ponían ustedes, así que para qué si alguien lo hace tan bien como ustedes, uno va a andar amasando. Así que quiero, pero me hizo acordar también, me hizo acordar cuando recién entraba y le comentaba a Cristina Álvarez Rodríguez, no sé si hay algún platense por acá, pero cuando era chica había una fábrica de pastas muy artesanal en La Plata, La Grande, y yo me acuerdo que mi mamá me llevaba y comprábamos ahí las pastas y cuando entré y vi esto, que obviamente no tiene nada que ver con La Grande porque tiene 20.000 metros cuadrados, es una escala muy importante, realmente me hizo acordar de eso y de todo lo que somos capaces de hacer además los argentinos y especialmente también aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué digo especialmente también aquí en la provincia de Buenos Aires? Porque cuando le va bien a la Nación, a la provincia de Buenos Aires le va mejor y cuando le va mal a la Nación, a la provincia de Buenos Aires le va peor. Y los números están allí para contarlos, la Argentina ha crecido en estos años, en estos 8 años al 7,6 promedio y la provincia de Buenos Aires ha crecido 8%, un 0,4% por arriba de la media nacional. Y cuando estuvimos en la crisis del 2009, producto de lo que nos venía de afuera del 2008, concretamente de la crisis de Wall Street, crecimos muy parejito, 0,9 las dos. Fíjate cómo en la crisis enseguida nos amesetamos y nos igualamos. Y ni qué hablar cuando se decrecía, llegamos a tener aquí en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, por ejemplo, la capital de la desocupación, la tasa más grande de desocupación de todo el país. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a la estructura industrial de nuestra provincia de Buenos Aires. 54% de la industria automotriz y autopartista está aquí en la provincia de Buenos Aires. 70% del acero crudo se produce aquí en la provincia de Buenos Aires. El 100% de los tubos sin costura que se emplean para todo lo que es empresas petroleras, gas, etcétera, etcétera, el 100% se produce aquí en la provincia de Buenos Aires. El 59% de la industria plástica se produce aquí y el 67% de los derivados del petróleo también se produce aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Estos son todos insumos básicos para el resto de la estructura productiva del país. Cuando se para el país, la primera que se resiente y la primera que recibe el impacto es la provincia de Buenos Aires, porque es precisamente la gran proveedora de la mayoría de los insumos básicos en los cuales se asienta todo el resto de la industria. Y que hablar de las chapas de acero galvanizadas, podríamos hablar también, bueno, que es parte del acero crudo, que se denomina acero crudo, chapa fría, chapa caliente, cuando se resiente la construcción también impacta en la provincia de Buenos Aires más que en otros lugares. Por eso yo siempre digo que cuando nos va bien en la nación, a la provincia le va mejor y cuando no hay proyecto nacional, la provincia indefectiblemente se hunde, me parece que nos lleva el viento, debe ser este que anda haciendo cosas del sur, me mandó el viento del sur. Debe estar enojado que estoy hablando mucho de la provincia de Buenos Aires y nada de Santa Cruz. Y me mandó la ventisca, pero ya se calmó. La verdad que estamos muy, pero muy contentos realmente de todo este esfuerzo que viene desarrollando el pueblo argentino, sus trabajadores, sus empresarios, sus comerciantes, sus profesionales, para poder... Me parece que llueve, ¿no? Llueve. Es buena suerte. Le doy a decir, señor de Caracas, que es buena suerte el tema de la lluvia. Es caraqueño, por eso habla tanto. No es solamente mi amigo Hugo Chávez el que habla. Yo siempre le digo a todos, dice esa impronta, a mí me encanta, me encanta ese tono caribenio, esa cosa de mucha simpatía, de mucha comunicación y de mucha cercanía. Realmente, y ver cómo estamos creciendo, viendo tranquilos, tranquilos, Dios está con nosotros, quédense tranquilos. El otro día, saben también que la provincia de Buenos Aires tiene el 33% de todas las pequeñas y medianas empresas de la República Argentina. Así que, bueno, esto revela la solidez, el crecimiento que estamos teniendo, aquí puede medirse. Hasta granizo está cayendo también, parece. Bueno, nada, firmes porque hemos pasado tormentas más difíciles. Y las hemos pasado muy bien. Las fuerzas de la naturaleza son poderosas y respetables, pero bueno, nos van a seguir acompañando. Así que nada, desearles a todos los trabajadores, desearles a la gente de la terrenísima que ha hecho esta inversión en logística tan importante para mejorar la competitividad de la empresa, a la gente de Bolsa-Pel, que también es muy importante, los de la termocupla, me parece que se me borraron, no, ahí están, a ver si se los llevaron con el viento, no, ahí están todos firmes, los de la termocupla de los artefactos electrodomésticos, ahí está el Mengol, ¿vieron? Pasó, siempre las tormentas pasan. Así que hay que saber esperar nada más y protegerse cuando están más fuertes. Así que decirles realmente que estamos con mucha fuerza, decirles a ustedes como empresarios, a los de los artefactos eléctricos, a la Serenísima que también es una empresa de alimentación, a Bolsa-Pel que obviamente es un insumo de los básicos también para todo el sector de la industria, que el gobierno va a seguir firme, y ellos siguen con el bombo, ni el viento ni la lluvia va afuera, dale bombo, así somos los peronistas, dale bombo, meta bombo. Imaginate las cosas que hemos pasado, una tormenta más, una tormenta menos, pero ahí están con el bombo todavía, impresionante. Bueno, y tuvimos el mejor general, además, también. Bueno, nada, decirles que vamos a seguir a todo el sector empresario sosteniendo la demanda agregada. Así que ustedes sigan invirtiendo para aumentar la oferta, que ese es el círculo virtuoso que tenemos que seguir profundizando en la Argentina. Hoy por la mañana me comunicaba el señor director de la ANSES el nuevo índice de aumento para nuestros jubilados que va a llevar este año a un aumento del 37,06% a 6 millones de beneficiarios, la generación de nuevos puestos de trabajo, las mejoras salariales, la exportación creciendo y también la provincia de Buenos Aires, porque cuando yo decía la comparación hoy y hablaba del sector industrial, el sector industrial también se ha vuelto competitivo a partir de un proceso de reindustrialización y de variables macroeconómicas que así lo permiten. Porque también es bueno decirlo, el otro gran componente de la provincia de Buenos Aires, además de la industrial, que es el sector agroindustrial o productor primario, también cuando al sector industrial le fue mal, también le fue mal, porque no tenía tipo de cambio competitivo y no tenía buenas condiciones para la exportación y la producción. Aprendamos para que nos vaya bien, a nosotros nos tiene que ir bien a los demás. Esto es lo que tenemos que saber y entender todos los sectores productivos de la Argentina, entender que no puede irle bien a todos los argentinos si a la mayoría les va mal y solamente a un pequeño grupo les va bien. Eso dura un tiempo, pero finalmente después todo se derrumba. Por eso vamos a seguir impulsando con mucha fuerza este modelo, esta articulación entre Nación, provincia y municipios a partir de políticas fiscales hasta fundación de parques industriales, hasta infraestructura que ayude para mejorar la calidad de vida de la gente y al mismo tiempo darle mayor apoyo a la logística y a la conectividad que el sector empresarial necesita. Este es el modelo y estos son los resultados, porque también en el día de hoy en un mundo que se derrumba, en un mundo donde varios países pueden o estuvieron a punto de entrar en default, donde todavía se está discutiendo la eliminación de programas sociales para poder pagar las deudas, esta Argentina que se nos escurrió casi entre las manos en el año 2001, hoy además de estar inaugurando esta planta y las ampliaciones de las otras 3 empresas, además de haberse publicado el nuevo índice que nos obliga a la ley a hacerlo, además de todo eso y por si fuera poco, también hoy pagamos 2.208 millones de dólares de deuda haciendo honor a la reestructuración de deuda que Néstor Kirchner tuvo que hacer sobre el endeudamiento que había recibido en el año 2003, hoy se pagaron capital e intereses del BODEN 12, corralito y corralón, para que bueno, todos tengamos memoria y sepamos de dónde venimos, no para flagelarnos, pero sí para tener muy en claro a dónde vamos a ir y a dónde queremos ir. Más cambio, ese es el nombre del futuro y yo creo que en ese cambio, en esa profundización del cambio estamos todos comprometidos. Muchas gracias Almirante Brown, muchas gracias Darío, muchas gracias a todos y bueno, espero que ahora cuando salga la tormenta haya pasado, así puedan salir tranquilos. Muchas gracias señor titular de la Salteña, muchas gracias a la gente de la Serenísima, Armengol, a la gente de Bolsa Pell y a todo el cuerpo diplomático que nos acompaña, muchas, pero muchas gracias. ¿Esos son truenos? Ah, un avión de 6, yo dije ya, se armó en serio acá, viste con la tormenta, bueno, no, es un avión de 6, nada más, así que calma, calma peronistas que todo está bien, los ingenieros no peronistas también, calma todos que es bueno siempre estar tranquilos y serenos para seguir creciendo. Muchas gracias, muchas gracias y buenas tardes. Concluida la palabra de la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, será por finalizado el presente acto. Con la palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, informó Visión 7. Gracias. Gracias.